¿Qué pasa con el Partido Republicano? ¿Qué pasa con el Congreso y a solo unos días de que concluya la sesión legislativa? El mandatario señaló que tomará medidas ejecutivas relacionadas con el tema de inmigración porque el país no puede esperar al Congreso ante la falta de voluntad de los republicanos de votar una reforma migratoria. En esta situación, el hecho de que los republicanos de la Cámara de Representantes se niegan a aprobar una ley es malo para nuestro país, malo para nuestra economía y malo para nuestro futuro, señaló el presidente Obama en una declaración ante medios en la Casa Blanca. La semana pasada, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, informó al presidente Obama de que la Cámara Baja no votaría una reforma migratoria durante este año. Esto precisamente a un año de que fuera aprobado un proyecto bipartidista de reforma migratoria en el Senado. Pues es bueno que el presidente Obama dice que sí va a actuar, ya que los republicanos en la Cámara de Representantes continúan a bloquear la reforma migratoria. Es el derecho y también la obligación que tiene el presidente para asegurar que ya pare de separar tantas familias que he separado. Y el presidente tiene el poder de hacer eso y debe de hacerlo y lo debe de hacer lo más pronto posible. El mandatario pidió a finales del mes de mayo a Jay Johnson, secretario de Seguridad Interna y encargado de las agencias relacionadas con el tema migratorio, suspender una revisión al sistema, lo que provocó que activistas en todo el país hayan instado a la administración a retomar el tema debido a las altas deportaciones de inmigrantes que superan los dos millones de personas. Por lo que ahora hay escepticismo en torno a lo anunciado por el mandatario. Yo creo que nos deja con muchas preguntas y nos deja mucho, no nos da nada al ganar, sino que solamente anuncia que va a tomar acción ejecutiva. Todavía nosotros nos quedamos, tú sabes, con las ganas de escuchar que él lo va a hacer ahora. Nos deja mucho que desear este discurso que ha dado hoy. No obstante el anuncio, el presidente Obama dejó en claro que a pesar de las acciones ejecutivas que pueda tomar, nada reemplazará la capacidad del Congreso de aprobar una reforma migratoria y seguirá pidiendo una legislación sobre el tema.